Alquilar un apartamento en Illescas, Toledo, ronda ahora los 650 euros. Hace un año, ese mismo apartamento costaba un 20% menos. Y desde el final de la pandemia, el precio se ha incrementado en casi un 50%. Lo que es salir de Madrid, ¿hacia dónde? Hacia donde más trabajo hay. Guadalajara, por ejemplo, Corredor de Lenares, Toledo, pues ahora lo que es el Corredor de la Sagra, todo lo que se está conformando alrededor de Illescas y alrededor de todas esas grandes industrias. En Guadalajara el precio está en torno a los 730 euros y en Toledo está por debajo. ¿Motivos? Son mercados que no tienen nada que ver con Madrid o Barcelona, pero que se ven afectados en este caso por Madrid. Sin embargo, la cercanía a las grandes ciudades es solo uno de los factores que están influyendo en los precios desorbitados de los alquileres. Hay muy poca oferta y escasez de vivienda porque también los costes de construirlas han subido mucho. El incremento de la vivienda turística en ciertas capitales o en ciertas ciudades puntuales que son turísticas sí que se nota porque al final comienza, como hablábamos, a hacer mancha de aceite y a salir de esos cascos y de esas zonas donde ya se convierte más en turístico porque el precio sube. Y esa salida hacia barrios o municipios periféricos ha provocado que también suban ahí los precios del alquiler.